Hola, soy Felipe Ovalle y bienvenidos a un nuevo review aquí en OVAGEEC. En esta oportunidad queremos presentarles el Fidelio Soundsphere, un equipo de audio que destaca por su tecnología de dispersión de sonido en 360 grados y por su extravagante pero interesante diseño. Por otra parte, su característica es que es idóneo para los fanáticos de productos Apple, ya que cuenta con tecnología AirPlay, permitiendo la reproducción inalámbrica desde tu iPod, iPhone, iPad, PC o Mac con solo conectar los dispositivos bajo una misma red inalámbrica. Conozcamos ahora sus especificaciones técnicas. Los altavoces comprenden de 2 tweeters y 2 midwoofers de 5 pulgadas. Su potencia de salida es en RMS equivalente a 50W cada controlador. Su peso de la unidad principal y completa es de 12 kg. Dispone la tecnología AirPlayTal como te habíamos contado y trae una unidad auxiliar que te permite conectar cualquier otro dispositivo a través de un plug de 3.5 mm. En la caja se incluye la base de carga para el dispositivo Apple, control remoto, cable de entrada de 3.5 mm, el cable de corrientes, manuales y garantías correspondientes. Ahora, como pueden ver, el Fidelio Soundsphere te encantarán por los ojos. Su construcción curva y de madera fue hecha a mano, sin duda, para dar un ambiente único donde los ubiques. También esta corporatura dan un sonido de mayor calidad en busca de un sonido totalmente natural. El equipo fue hecho y calculado para reducir la vibración y la distorsión del sonido. Además, su madera tiene un acabado de 7 capas, el cual se pulió para obtener el brillo de un piano de cola. Su instalación no es complicada. Fuera de los conectores de electricidad y conectividad sonora. Para configurar Play AirPlay solo debes conectar un dispositivo cualquiera, ya sea tu computadora o la tableta, a la configuración inalámbrica interna que genera el Fidelio Soundsphere y decirle cuál es tu conexión WiFi. Así el equipo estará siempre disponible para reproducir inalámbricamente la música en realidad que quieras disfrutar. Ten en mente que AirPlay y prácticamente todas las tecnologías de sonido inalámbrica pierden cierta calidad al lado de la conexión análoga y directa que, por ejemplo, puedes obtener a través de un cable. Y esto genera un retraso importante a la hora de querer y escuchar un contenido desde la misma fuente. Es decir, si conectas por AirPlay para ver un video de YouTube, no tendrás la experiencia correcta. Fidelio Soundsphere es un recomendadísimo. Sin duda si eres alguien que busca la buena calidad del sonido y un diseño fuera de lo común para adornar tu hogar o oficina. Sus contras, la única conectividad inalámbrica con Apple al utilizar AirPlay. Pudo incluir Bluetooth para conectar otros dispositivos y por qué no tecnología NFC. Además su base de carga es sólo para dispositivos Apple. También dejamos de lado a la gran cantidad de Android que hay dando vuelta en el mercado. Y finalmente el precio. Un poquito elevado para ser un equipo amplificador y no procesador de sonido. El precio original es de 800 dólares pero hoy lo puedes encontrar a 444 dólares en tiendas online como Amazon.